ok está los exámenes yo los dividiendo grupo en dos partes ya que es muy extenso pero debido a la situación pues voy a darle más o menos la primera parte en las dos y voy a practicar con la primera parte de cómo transferir un examen que ya todo el mundo tenemos los exámenes en word pero para reproducirlo y cómo ponerlos entonces en moda estas son las alternativas que tenemos de exámenes que son bastante en esta primera parte voy la opción múltiple es verdadero y falso que es lo mismo que opción múltiple que están aquí piensen que cada pregunta tiene un simbolito que cuando vamos a ir al banco de preguntas que más adelante vamos a ir esto identifica qué tipo de pregunta es miren el cuestionario es para poner los exámenes verdad como que no tiene relación pero si lo pone en inglés sale al principio en español el cuestionario que es para los exámenes para bregar con la gestión para el curso tenemos que este primer icon es donde nos permite ir a este menú tenemos las actividades tenemos los bancos de preguntas que es donde vamos a trabajar tenemos la configuración del curso y enlace del usuario aprovecho el especial para cuando recuerden que una vez usted comienza el semestre se hace la matrícula automáticamente moodle va a generar los acá de cis va a generar su curso y matricula a todos los estudiantes automáticamente los cursos están disponibles pero no se van a visualizar hasta en tanto usted le de editar configuración y pongo el curso visible ok esto es para que el estudiante no no se vuelva loco ve todo un paquete de cursos y usted no nunca lo va a usar pues el estudiante no lo va a ver hasta que usted lo active vamos a ver entonces con el banco de preguntas que es donde se importan o se ponen los exámenes este sería banco de preguntas tenemos las preguntas tenemos las categorías que voy a explicar que las categorías aquí se importan y se exportan las categorías es súper importante porque es importante porque si usted no crea categorías y usted importa vamos a suponer cinco exámenes le va a aparecer ese zafacón de preguntas todas juntas ahí en la y si no las categorizan no las pon no las separa pues después por usted se le va a ser bien difícil además de que si usted en algún momento quiere hacer un examen final y usted la tiene por categoría usted le puede decir en ese examen final dame del capítulo 15 preguntas al azar del capítulo 2 dame dos preguntas al azar del capítulo 3 dame 10 preguntas al azar y así construye un examen nuevo para cada estudiante esa es la ventaja de tener las categorías además de que usted va a estar bien organizado verdad tenemos emparejamiento respuesta corta numérica ensayo calculada calculada opción múltiple y dos o tres vamos a ver ya esto lo vieran anteriormente que es en el mismo lugar vieron la gestión del curso el banco de preguntas las categorías ya la vimos así que le expliqué más o menos cómo era la categoría pero vamos a ver seleccionar emparejamiento seleccione emparejamiento y esto es bien sencillo porque estamos acostumbrados a hacerlo usted crea tiene la premisa y tiene al otro lado donde el estudiante va a seleccionar pues la alternativa correcta cabe señalar que si moodle le pone aquí uno usted tiene que cambiarlo a la cantidad de alternativas que tiene para que no vea todo este ejercicio como una sola respuesta una sola puntuación sino que creo que ya la lo arreglaron porque se puntúa como 10 si acaso tiene uno usted debe observar que si tiene las 10 preguntas porque tenga 10 respuestas cortas pues con la macota de galorina con respuestas cortas ahí está una respuesta numérica la misma con una respuesta corta lo único que va a tener una respuesta que es completamente numérica tipo ensayo pues sale una ventana donde el estudiante equipo va a desarrollar el ensayo y ésta debe ser calificada manualmente naturalmente porque no hay forma de que moodle pueda calificar algo que el esto que es completamente subjetivo y aquí piensen dice puntúa como uno y eso pues está incorrecto usted le debe dar una puntuación mayor 10 10 puntos 5 puntos verdad lo que usted decida la pregunta calculada estas son similares a preguntas numéricas pero con números seleccionados aleatoriamente esto es lo bueno de las preguntas calculadas porque no va a ser estática con un conjunto que podía resolver el cuestionario por ejemplo cual un auto corre entre llaves la distancia kilómetros en horas estos son variables que yo utilizo calcule la velocidad entonces mudar te va a permitir una vez tu guardes que cuánto déjame ver si está por aquí aunque míralo aquí está la fórmula correcta distancia dividido entre horas si la contesta si hace secar ese cómputo va a ser la correcta qué y luego más adelante le va a presentar cuánto con cuántos números va aleatoriamente coger entre distancia te da desde 1 hasta 10 tú lo puedes decir desde 1 hasta 100 desde 1 hasta 1000 los números que tú quieras seleccionar para cada variable esta es la misma que calculada pero a diferencia de que se le presentan alternativas que aquí está la longitud y ancho que son números aleatorios también que seleccionan miren la preguntita cuál es la cuál es el área de un rectángulo de la longitud l y ancho doble u esta es la respuesta correcta esta es la fórmula llave es igual a la variable que yo utilicé allá multiplicada por la variable que utilicé y cierro la llave esta es la esta es la fórmula correcta para calcular la verla para contestar la pregunta anterior verdad entonces la pone aquí dentro de llaves le pone que 100% para que la pueda ver la calculada con moción múltiple es idéntica a la anterior lo único que le va a permitir generar varias alternativas miren la misma aquí digo parecida la longitud y ancho esta es la respuesta correcta esta es la fórmula que se tiene que poner dentro de llaves es igual indica que la correcta la variable y le pone que 100% como hay tres alternativas adicionales la elección 2 lo que hacemos es copiar exactamente la fórmula y pongo la fórmula incorrecta división suma y resta naturalmente estas tres están incorrectas porque él no son la no es la fórmula adecuada nos va a mover nos va a preguntar y aquí está preguntando por las variables le vamos a dar a siguiente y aquí le 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 pregunta tenemos la oportunidad de seleccionar desde dónde hasta dónde podemos generar para él un número al azar si le ponemos 100 pues hay más alternativas la igual para cada uno de ellas para la w de uno hasta donde usted decida luego nos pregunta a esta parte es forzar la generación de todos los comodines un nuevo elemento ahora le damos a agregar de la fórmula aquí está en la correcta incorrecta 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 y los valores que generó para cada una de ellas que es la que le va a presentar le damos guardar y ahí terminamos esta respuesta anidada es bien interesante es un poquito larga pero nos permite opciones múltiples respuestas cortas respuesta numérica dentro de un pasaje de un texto no lo voy a leer todo lo que dice ahí pero con el ejemplo más o menos éste vamos a verlo por ejemplo completo los espacios con la respuesta correcta la upr h de puerto rico en un macau digo perdón la universidad puerto rico macau per h fue fundada en el año que está mal y me pide un número algo el símbolo que lo identifica es respuestas múltiples actualmente la la upr se tiene tantos departamentos qué esta es la estructura de la respuesta anidada que se construye en cada espacio que usted vio se comienza con una llave este es el valor de la pregunta si la pregunta vale 10 puntos usted le escribe aquí un 10 si vale 2 le escriben 2 si es un 1 pues un 1 luego viene qué tipo de pregunta para respuestas cortas puede utilizar ese a y van entre sino con dos puntos al principio y al final ese a para numericar puede escribir lo completo pero como nosotros somos no tenemos mucho tiempo pues la brevia nm multi choice multi choice vertical y multi choice horizontal y este sería multi choice barajadas que la respuesta correcta siempre va a ser precedido de un signo desigual y colocó inmediatamente la respuesta correcta se utiliza este símbolo para un separador entre diferentes opciones posibles opciones si quiere poner un feedback que tampoco tenemos mucho tiempo pero si usted quiere por cada cosa poner un feedback que escribe el signo de número y escribe el comentario que es opcional y lo termina con la llave sería más o menos así la universidad de puerto rico en maca o pr h fue fundada en el año abro llave vale un punto respuesta corta cierro es igual la respuesta correcta cierro la pregunta el símbolo que identifica es un abro llave cuesta un punto multiple choice chafos la correcta búho le doy alternativa perro león tiburón toro esto va a salir en forma de drop down actualmente la opr se tiene puesta un punto es numérica es igual a 16 departamento en la respuesta está mal de crisis 64 en ese sentido se me olvidó correrla luego le doy decode para verificar que las preguntas estén bien te está indicando que la número uno es una respuesta corta que la dos en múltiples y que la tres numéricos y ya ahora vamos a la acción